¿Por qué ahora el mundo se encuentra en una situación donde tiene mucha riqueza, pero no tiene el medio para medir esta riqueza? Una respuesta importante es entender que ahora el dinero no es sólo esto, o sea, el dinero no es sólo un medio para medir el valor de las cosas, no es sólo un acuerdo imprimido en un pedazo de papel. Bueno, ahora el dinero es una mercancía. ¿Y quién es que produce esta mercancía? En el mundo hay un único monopolio de empresas que vende esta mercancía, que son los bancos. ¿Por qué dijo que es una mercancía el dinero? Porque el dinero ahora tiene un precio. ¿Y cuál es el precio del dinero? Usted todos los ama. ¿Cuál es el precio del dinero? Los intereses. Los intereses. O sea, el hecho que un boleto de 50 pesos a un mexicano costan 50 pesos más algo, porque eso es el interés. Al banco costan como 0,3 centavos. Nada, porque nada es un papel, imprimir un número, un dibujo sobre un papel. Pero eso está pasando. Todo el dinero que nosotros estamos utilizando, que nosotros manejamos, es al final una deuda, que los ciudadanos, pero también los países, hacen con los bancos. Los ciudadanos por lo más con los bancos comerciales. Los países con los bancos centrales. Pero todos somos en esta situación, todos vivimos en este paradigma. O sea, compramos una mercancía, que somos nosotros realmente los que damos valor a esto, a esta mercancía. No es el banco. Y si todo el dinero que nosotros ahora estamos utilizando, por ejemplo, supongamos como mexicanos, todo el dinero que ahora circula, está circulando en México, es una cantidad fija. Es una cantidad definida, que se puede, es muy grande y no sé cuánto es, pero es una cantidad fija. Supongamos que es mil millones de pesos. O sea, vamos a sumar todos los pesos que ahora hay en las bolsas de los mexicanos, como en los contos bancarios. Es una cantidad que podremos calcular. Supongamos que sea un mil millones. Y ahora sabemos que todo este dinero es una deuda que nosotros como pueblos mexicanos tenemos con el banco mexicano o con el banco mundial, que nos entrega esta mercancía, con un precio. Entonces, nosotros tenemos una deuda de un mil millones de pesos, que es el dinero que utilizamos para nuestros intercambios. Una deuda que tenemos que entregar al banco con un interés. O sea, por ejemplo, el banco nos ha entregado un mil millones de pesos y va a preguntar en un arco, con un arco de tiempo, un millón de pesos, un mil millones, más algo. Por ejemplo, un interés del 3%. Entonces, la pregunta es, si el dinero que todos nosotros tenemos es un mil millones, como mexicanos. Tenemos como mexicanos de entregar al banco un préstamo de un mil millones, más algo, ¿dónde está esto más algo? O sea, ¿dónde está el dinero para pagar este interés? La respuesta es que no existe. El dinero para pagar esta deuda en el sistema no existe. Entonces, esta deuda es una condena. De esta deuda no se puede salir. Este es un sistema por esclavizar a la gente sin que se le dé darse cuenta. Si el dinero no existe y nosotros como pueblo no damos cuenta de esto, la consecuencia es que nosotros vamos a buscarlo entre los demás. Este es un sistema que hace que nosotros somos enemigos entre nosotros. Este es un sistema que genera escasez necesariamente. Y vamos a pensar que, tenemos que pensar que, como el banco no hace ningún esfuerzo por crear esta moneda, esta mercancía, si nosotros como ciudadanos, como pueblos, no vamos a pagar esta deuda que sabemos que no se puede pagar. El banco va a preguntar a nosotros, va a pedir algo que sí vale realmente. O sea, la casa, la parcela, los recursos naturales. La mayoría de las privatizaciones que empezaron después, en los años 70, son una consecuencia de la pérdida de soberanidad monetaria, de la deuda que no se puede pagar, es la consecuencia del dejar de lo que una vez fueran propiedad colectiva, propiedad pública, a empresas privadas. Esto es lo que está pasando en el mundo. Entonces, la respuesta de una moneda popular es una... Bueno, como funciona, creo que vamos a hablarlo después, cuando Juan va a platicar sobre el tumín. Y también el funcionamiento de los sheks está parecido, es lo mismo. Y lo que queremos... Que a mí me da... Para mí es muy importante explicar, Lo que queremos explicar es que nosotros, como archipiélago Shek, y también creo como Tumín, no pensamos que el dinero es realmente el problema, sino que el dinero es como la síntoma más fuerte, más evidente del problema, de la enfermedad que ahora afecta a la sociedad moderna. El dinero ahora es el elemento que más que todo divide a la gente, por el sistema que expliqué. Es un sistema que ahora tiene que medir el valor de las personas por lo que poseen, por lo que tienen, y no por lo que son realmente. Entonces, de esto queremos empezar una alternativa. La alternativa a una moneda que no vale nada, porque es hacer pesos, es solo moneda de todo el mundo, no vale nada la moneda. Pero que todos nosotros contendemos como perros, perros enojados, es una moneda que no vale nada, como los sheks, como el tumín, pero que ojalá puedan poner a las personas a reflejar y hablar como seres humanos. Entonces, lo que tiene que cambiar no es realmente la moneda, es la conciencia que hace circular la moneda. El papel es lo mismo, queda un pedazo de papel. Es lo que puede cambiar, es lo que tenemos que cambiar, son las relaciones que están en nuestro intercambio. Este es el real desafío, es lo que estamos tratando de hacer. O sea, utilizar el dinero por lo que es realmente un instrumento en las manos del pueblo, porque el pueblo es el dueño del dinero. El pueblo que trabaja produce la riqueza, que solo que gracias a la riqueza puede existir el dinero. El dinero es como un reverbero, es como un reflejo de la riqueza que nosotros como trabajadores producimos. Y entonces de esto vamos a hablar, de cómo una moneda popular pueda ser un instrumento en las manos de las personas, pueda ser sujetos de su vida, sujetos de su camino. Y lo que digo siempre es que el archipiélago Shek está como red de personas, como red de asociaciones, está impulsando a través de esta moneda, proyectos de economía solidaria. Proyectos que tienen que mostrar como un otro camino es posible. Y es posible ahora, aquí, sin esperar que el cambiamiento venga de arriba. El cambiamiento solo puede llegar de abajo, en la autoorganización de abajo. Y no solo esto, el cambiamiento es nuestro derecho. El ser participante, ser protagonista de este camino, de este cambiamiento, es algo que nosotros tenemos que reapropiarse de esto. Tenemos que transformar el sentido mismo de democracia, que ahora es como la délega, ¿no? Democracia es delegar nuestro poder de decidir a los políticos. Es poner un marco sobre un logotipo cada seis años o cuatro años, y esperar que algo vaya a cambiar. Nosotros creemos que democracia es el camino que ve la gente protagonista. La democracia es participación. Entonces, que la sociedad, que ahora está dividida por este sistema, porque es lo que hace el capitalismo, es lo que hace este sistema en toda su forma, que puede ser la guerra al narcos que hay aquí en México, que puede ser el sistema de destruir las relaciones sociales. Bueno, por cambiar la sociedad, tenemos que reconstruir esta sociedad. Tenemos que la sociedad sea sociedad, o sea, como una asociación, como una red de personas que se conozcan, que se reconozcan, que crean que su libertad, que la capacidad, la posibilidad de vivir, no sea algo que se consume individualmente, sino que es el fruto de un acuerdo, de una colectividad que camina junta, porque esto es realmente. El dinero ahora es algo que nos quebra este horizonte, que quebra todas las relaciones sociales y también mentales. Con el dinero ahora todo está ya hecho. Si tú tienes dinero, ahora no te tiene que preocupar de nada. Tú vas en la tienda, en el centro comercial, compras, y ahí se acaba todo. No tienen una relación con él lo que están intercambiando. Y de hecho no saben nada de dónde vienes él lo que está comprando. El dinero va a bastar por todo. Una moneda popular es intentar hacer que la gente empiece a reflejar que si este dinero puede circular, que no vale nada, porque ahora con la moneda popular sabemos que el dinero no vale nada. Pero si yo puedo intercambiar algo que no vale nada con algo que vale realmente, es porque atrás de nosotros que intercambiamos hay otra persona que está dispuesta a hacer lo mismo. Y atrás de estas personas hay otras personas que hacen lo mismo. O sea, es un acuerdo. Es un acuerdo entre las personas de utilidad común, para el bien común. Bueno...